Bienvenidos a mi canal. Hoy les quiero compartir la Tocancipá de hace 28 años. La verdad, Tocancipá ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos y hoy quiero compartirles esas imágenes. La vocación agrícola y ganadera que se tenía en el año 1993 ha cambiado por una ciudad industrial, con una ciudad llena de urbanizaciones. Y hoy quiero compartir esas imágenes con todos ustedes. Bienvenidos al canal. En esta grabación del año 1993 podemos observar que todavía funcionaban las lavadoras cerca del río Bogotá. Estas trabajaron hasta el año 1997. También funcionaba una secadora cerca también al río y trabajó más o menos hasta 1995-1996. Por aquella época había una vocación agrícola y ganadera en el municipio de Tocancipá y por eso se veían los prados bastante verdes. Ya hacia el año 2007 el colegio departamental cambió de sede y ya se nota una gran cantidad de viviendas ubicadas en diferentes partes de nuestro municipio. Sobre todo en la parte muy circundante al casco urbano. Pero se conservan adicionalmente algunos campos verdes y muchos árboles. Algunas floristerías también se observan al fondo. Esta es la sede del colegio San Luis Gonzaga. La urbanización Millennium y la urbanización San Javier eran de las primeras urbanizaciones que existieron en el municipio, fuera del casco urbano. Aquí podemos observar ya la construcción del colegio y el polideportivo. El Parc Meduque y muchas de las empresas que están ubicadas en la vereda Tibitoc y Canavita. Aquí podemos observar algunas de las empresas que están ubicadas en las dos veredas mencionadas anteriormente. Sólo existía la Autopista Norte. La Autopista Norte. Como podemos observar todavía habían algunos árboles y bastantes zonas verdes cercanas al casco urbano del municipio. La Autopista Norte. 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 Gracias por ver el video. La única empresa que se ubicaba en el casco urbano de nuestro municipio era Productos Químicos Panamericanos, PQP, lo conocía también como Alcalinos. Ya las torres de comunicación estaban presentes en nuestro municipio en la parte baja del alto manantial, en la parte baja del manantial. Ya en el 2021 vemos el cambio bastante acelerado que ha tenido nuestro municipio, muchas urbanizaciones. Entonces vemos que ya hay poco verde porque hay muchísimas construcciones en cercanías al casco urbano. Aquí ya observamos la variante de doble calzada y al fondo se ve lo que conocíamos como la autopista norte. En la vereda Verganzo existen una gran cantidad de urbanizaciones y de empresas pequeñas y medianas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y los pocos cultivos con los que se observan, realmente son muy pequeños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y de esta manera llegamos al final de un video más del canal. La invitación cordial para las personas que no se han suscrito para que lo hagan. Es muy sencillo, simplemente van a la palabra suscribirse y le dan ahí. Y también pueden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que realizamos de esta Tocancipá y de otras partes del país. Los espero en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!